El trastorno por déficit atencional e hiperactividad es una condición neurológica que se caracteriza por la dificultad para mantener la atención y la concentración, además de tener un componente importante impulsividad y en algunos casos de hiperactividad. Aunque se suele asociar con niños esta condición también puede afectar a los adultos. En este espacio doctor en casa vamos a hablar sobre el déficit de atención en adultos, cómo reconocerlo y cómo abordarlo. Presta atención. En el doctor en casa estamos hoy día junto al doctor Rodolfo Filippi, él es psiquiatra. Muchísimas gracias doctor por estar con nosotros en el programa. Hola, un gusto saludarte y saludar a toda tu audiencia. Rodolfo, vamos a hablar de un tema muy interesante, el déficit de atención y en la hiperactividad. Vamos a enfocarlo hoy día en el adulto y es interesante poder definir bien este cuadro para que las personas entiendan cuáles son las características que están detrás de esto. Mira, es muy interesante el tema porque precisamente tú sabes que del 6 al 8% de nuestra población infantil padece de déficit atencional con o sin hiperactividad y en el adulto o la progresión al adulto es del orden del 60-80%. Es decir, del 60-80% de los niños que tienen déficit atencional en la infancia persiste y prosigue en la vida adulta dejando otro tipo de síntomas porque claro, ya no tenemos colegio, no tenemos ese tipo de obligaciones, pero da otro grupo de sintomatología que en ocasiones genera bastante discapacidad y que por lo tanto genera muchas dificultades para su manejo. Mira, el cuadro consiste en el fondo en que las funciones, lo que nosotros llamamos, los neurólogos y psiquiatras llamamos las funciones ejecutivas del cerebro, se entrampan o tienen grandes dificultades para aquello. ¿Y cuáles son estas? Fallas de memoria a corto plazo, esto que iba a hacer, se me fue, se me pasó, voy a buscar las llaves y se me olvida. Las fallas en lo que se llama de la secuenciación, es decir, primero voy a hacer A, voy a completar la tarea A, luego voy a hacer B, voy a completar la tarea B y después voy a hacer C, sino que parto en A, pico en B, sigo en C, me recuerdo de A y finalmente no termino haciendo nada, lo cual te lleva a cosas como procrastinar en el fondo tareas, dejar para pasado mañana lo que puedes hacer hoy, no hacerlo o hacerlo cuando ya la presión es absoluta. Y finalmente las fallas, digamos, de atención y de concentración propiamente tal, que es poder sostener y mantenerse en una tarea y lograr, digamos, poder acabarla y entenderla y que eso a su vez sea tremendamente gozoso. Entonces, los adultos con déficit atencional tienen las mismas dificultades en niños, pero expresadas en problemas más grandes, en problemas de adultos, en el sentido de que a veces van desde problemas de pareja, problemas financieros, problemas de orden, problemas en el rendimiento laboral, etcétera. Y por otra parte, lo más difícil de entender es que siempre ha sido el niño pobre, digamos, de los diagnósticos psiquiátricos en adultos, porque generalmente estos muchachos, los niños no diagnosticados y los adultos no diagnosticados, al no tener, digamos, el cuadro tratado, empiezan a tener una serie de complicaciones de distinto orden, que van desde trastornos de ansiedad, cuadros depresivos, abuso de sustancias, etcétera. Correcto. Ahora, el presentar este cuadro, como tú señalabas ahí, va generando otras complicaciones. Ahí lo mencionaba, es decir, tengo esto y producto de esto también no rindo bien en mi trabajo. Empiezo a procrastinar, no tengo la pega hecha a tiempo, no estoy durmiendo bien, mi ciclo sueño vigila se empieza a alterar, mis relaciones con los demás empiezan a tambalear también. Entonces, finalmente, Rodolfo, terminan pacientes en la consulta del psiquiatra por otras cosas y finalmente, cuando tú vas siguiendo la cadena de sucesos, dice, acá está, como decimos, la madre, el cordero, digamos, de aquí parte todo y esto partió en tu infancia. ¿Pasa un poquito eso en la parte clínica, Rodolfo? Mira, hoy en día, gracias a Dios y por la información y por cosas de difusión incluidas en tu programa, precisamente hoy en día ya vas teniendo adultos que consultan precisamente por la madre del cordero, por decirlo. Ya, sí. Psiquiatras de adultos, en general, veíamos o los pacientes derivados de psiquiatras infantiles, que en el fondo la enfermedad tiene una herencia genética enorme, es poligénica, tiene muchos genes involucrados, pero tienes del orden del 80%. Correcto. Entonces, esto que el niño con déficit atencional es que el papá era igual, te fija, en muchas ocasiones los psiquiatras infantiles te mandan al papá igual, te fija, y efectivamente tú ves a la misma persona con los mismos síntomas, por supuesto que en la adultez, pero digamos somos con las mismas características. Pero en otras ocasiones uno lo ve, digamos, tratando un trastorno de ansiedad, un cuadro depresivo, que después de eso, de personas tratadas, quedan síntomas residuales de la esfera cognitiva, de la esfera atencional, y precisamente tratarlo ahí con los medicamentos correctos, en las dosis correctas, es tremendamente útil. Correcto. A propósito que hablabas de medicamentos, contarles un poquito a los televidentes cuál es la terapéutica que existe hoy día, entendiendo que en medicina esto es como un chaleco a la medida, ¿no? Cada paciente es un mundo en el cual el profesional, el especialista, en este caso tú, los neurólogos, psiquiatras, tienen que entrar para poder plantear una terapéutica. Pero, en modo general, ¿cuál es el abordaje en este diagnóstico? El abordaje es bastante sencillo, pero hay que ser muy ordenado. Lo primero es retomar hábitos, digamos, generales de salud mental, es decir, no tener abuso de sustancias ni de alcohol, hacer ejercicio, el ejercicio erótico es maravilloso, es lo que más favorece la recuperación del lóbulo frontal y de las funciones ejecutivas. Y, por supuesto, la medicación correcta. Hay que ir tratando en orden. Primero hay que tratar el ánimo, después hay que tratar la ansiedad. Y si están resueltos eso y quedan todavía síntomas correspondientes a un déficit atencional, se trata, se puede tratar con unos fármacos que están clasificados como estimulantes. Uno le tiene mucho susto y la gente le tiene mucho susto y mucho prejuicio. No había incluso iniciativas de ley para tratar de prohibir de este tipo de fármacos con respecto al niño, pero la evidencia nos indica que no generan dependencia, no generan daño a largo plazo y los beneficios que otorgan, digamos, son enormes. En ese sentido, por ejemplo, te doy un dato de un trabajo ya antiquísimo del doctor Biermann, que es pediatra, ni siquiera es neuropsiquiatra, ni neurólogo, ni nada, digamos, que él demostraba que tener un niño con déficit atencional, no tratado de la manera correcta, aumentaba en cinco veces su riesgo de hacerse adicto o tener problemas de uso de sustancias en la edad adulta. ¿Cinco? Es la cantidad de adultos con abusos de sustancias en los cuales tú ves y empiezas a ver que a la base existe un déficit atencional y precisamente tratar esto favorece el poder sacarlos adelante. Como te decía, el uso de estimulantes tiene que ser racional de manera continua, por periodos, porque en muchas ocasiones no todos los pacientes necesitan el tratamiento de manera crónica. Hay algunos, hay un grupo, digamos, que durante un periodo de tiempo pueden tratarse y luego las mismas estrategias y reacomodaciones cerebrales permiten que no puedan usarlo más. En otros pacientes será la presentación de maneras más episodicas y habrá un último grupo que si lo deja, efectivamente lo requiere y tendrá que usarlo de manera más continua o crónica. Pero el tratamiento en la actualidad es tremendamente seguro y en manos de un profesional y puesto en el orden correcto, en la posición correcta, es de gran ayuda y cambia muchísimo las vidas. Correcto. Rodolfo, ¿alguna recomendación que tú puedas dar con tu experiencia clínica a los televidentes que están viendo el programa? Sí, principalmente tener, digamos, en claro que los procesos de salud mental hoy en día con nuestro conocimiento en neurociencia, con todo lo que hemos ido avanzando y progresando, abandonan el estigma de la enfermedad mental o de los síntomas mentales. En el fondo, en muchas ocasiones el uso de tratamiento farmacológico son cuestionados, digamos, porque los pacientes temen, digamos, volverse adictos, tener consecuencias, etcétera. Y precisamente el poder acceder, digamos, a tratamientos hoy en día de calidad con profesionales y guiones que permitan hacer el diagnóstico correcto para el manejo correcto de las situaciones nos permite un gran avance. Y en ese sentido el déficit atencional no está exento. Y desde ese punto de vista yo los invito, digamos, a que así como las personas, el oftalmólogo, digamos, uno no ve bien, digamos, si hay dificultades, ya sea cognitivas, afectivas o ansiosas, no se estén dando, digamos, del todo como quisiéramos estar, consulten a los profesionales indicados para que puedan tener la ayuda requerida y así poder seguir creciendo y ser ellos todos cuantos son. Exactamente. Muchísimas gracias, Dr. Filippi, por estar hoy día con nosotros en el programa. Valioso aporte para la salud mental que hoy día es muy importante fortalecerla en nuestro país y a través de este medio de comunicación, doctor, en casa llegamos a mucha gente que estoy seguro que valora mucho, mucho, mucho este contacto con usted. Que esté muy bien. Esperamos tener un próximo programa también invitadísimo. Chao. Es importante que cualquier persona que sospeche que tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad busque ayuda médica para obtener un diagnóstico preciso y un plan de tratamiento que sea adecuado a usted. Con orientación, los adultos pueden aprender a manejar los síntomas y llevar una vida plena y productiva. Si usted quiere volver a ver este segmento, lo puede hacer en nuestra página web www.mundodec.com Hacemos una pausa y volvemos con más Doctor en Casa. ¡Gracias!